La verdad es una experiencia que no vas a poder olvidar, te deja una satisfacción de que estás haciendo bien tu trabajo, de que le puedes dejar una sonrisa a una persona y aparte que tal vez esa misma persona te pueda dejar también a ti una sonrisa. Ha sido gratificante el saber que tu trabajo tiene pues un resultado muy bueno, que tal vez no estás pensando solamente en buscar ser el mejor, pero con que disfrutes tu trabajo pues eso es lo que cuenta. No se rindan, tal vez haya buenos días, también puede haber días malos, pero pues no solo hasta ahí se queda, sino que sigan echándole muchas ganas y que pues todo tiene su fruto. Muchas gracias por la oportunidad que se nos dio, por haber confiado en nosotros y pues la verdad por todas las atenciones que se nos han brindado hasta ahorita.